Mira el verde, mira el verde, está aquí arriba, el verde está ahí arriba, eh Ahí hay rivales, ah no, sí, sí, ahí arriba El blindaje he quitado a un toque, vale, el blindaje he quitado a un toque Vamos para la izquierda, vamos para la izquierda Para que nos rodee ellos, los rodeamos nosotros Vente, vente Eh, sigue allí Bueno Ale, vamos, cuidar de la izquierda Ven por aquí Mira aquí Ale, abatido Espérate Ale, tienen que arrematar Ahí arriba le tienen que arrematar, ¿te ha contado la baja? Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos al sensor, vale Eh, 27 metros, vente por aquí Ale, vente por aquí A lo mejor hay un fantasma aquí, eh Fuera, fuera No, vale, abajo Abajo, abajo Arriba tengo uno, vale Arriba tengo uno, vale Un fantasma, adonde, marca, marca Vale, vale, lo veo, lo veo Vete, 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 corre Vete al tío Necesito apoyo Necesito apoyo Yo he rematado a otro Ale Este tiene que estar solo, me meto placa aquí detrás Y este tiene que huir de la tormenta, eh Estamos medianamente bien Tiene que quedar uno, eh Tiene que quedar uno